Buenos días, hoy vamos a preparar una rica y exquisita hamburguesa de carne de res. La hamburguesa nació en 1895, un chef llamado Luis Lassen, en una ciudad de Estados Unidos. Preparó la primera hamburguesa en Norteamérica. La receta se la regalaron unos marineros de Puerto Hamburgo. Entonces, arrancamos con la preparación. Los ingredientes para nuestra hamburguesa son Queso cheddar, pedacito de panceta, cebolla, tomate, queso de crema, carne de hamburguesa, pan. Voy a utilizar este panecito. Hoy, pimienta negra, aceite de oliva, salsa ahumada y sal. Esta carne ya la tengo preparada y congelada. Ya la tenía en la nevera. Tiene cebolla, ajo, pimienta. Voy a adicionarle un poquito de queso. Voy a metérselo acá. Cerradita, todas estas fisuritas, que no se le van a salir del quesito. Ahora vamos a sacar unos tajaditos de panceta. Los debemos alistar nuestros ingredientes. En unas rebanitas bien finíticas. A mí me gusta cortar finítico. Ya están los ingredientes. Ya está nuestro tomate. Están nuestras cebollas. La lechuga ya está lavada. Hay que lavarla muy bien, la lechuguita. Hay que lavarla muy bien. Tenemos nuestra pimienta. Tenemos aceite de oliva. Vamos a alistar el pan. Vamos a alistar nuestro pan. Este pan lo voy a alistar con un poquito de mantequilla. Para adorarlo, así. Lo vamos a colocar en la pancha para adorarlo un poquito. Y vamos a aplicar nuestra hamburguesa. Vamos a aplicar un poquito de sal. Vamos a aplicar un poquito de pimienta. Vamos a aplicar un poquito de sal. Ya están nuestros panes. Los vamos a reservar. Están con un color espectacular. Esta carne como sabe en su juguito, como sabe en su jugo, lo podemos ver. Lo podemos observar. ya que no es una carne precocida, no lleva harina, no lleva conservantes, es una carne preparada y congelada me gusta dejarla más o menos de una a dos semanas en el congelador entonces voy a preparar el quesito para nuestra hamburguesa voy a acompañarla, voy a hacer una salsita voy a aplicar salsa de queso, le voy a aplicar mayonesa y mostaza, que ambas están mezcladas para ganar tiempo le voy a aplicar un puñito de perejil, un puñito de cilantro, un pedacito de ají un poquito de limón y un poquito de sal listo, ahí vamos a preparar nuestra salsa vamos a reservar, 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 reservar vamos a reservar su salsita, su salsita para acompañar nuestras hamburguesas el queso se quedó picantica y con ese picante sabor vamos a reservarla y ya seguimos con nuestra preparación vamos a reservar el queso, añadir un puñito de salsa vamos a adicionar unas panzitas, la panza vamos a colocar los tomatitos también acá un poquito, un poquito va la hamburguesita y va la cebollita va la cebollita y va el tomasico le vamos a adicionar dos cebollas de panceta de cerdo en ese momento le vamos a adicionar una tajadita de queso le vamos a adicionar un poquito de queso ya adicionamos la lechuga que es lo que le da ese trocantico con la cebolla y el tomate le adicionamos un palito y servimos nuestra hamburguesa esa es nuestra hamburguesa deliciosa un sabor original entonces vamos a cortar esta vamos a cortar vamos a cortar nuestra hamburguesa a dios mio esto es una locura algunos no les gusta el tomate en la cebolla pues lo pueden hacer como cada uno como cada uno le guste pero la cebolla el tomate eso es lo que dan el trocantico y este este es el la salsita la salsita que se preparo vamos a adicionar esta salsita y de locura de verdad de locura picantica con el picante de la salsita el queso char la panceta y todo es espectacular si les gusto la receta dedito arriba activen la campanita y suscribanse la salsita